Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tenorjería en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Bueno, pues aquí estamos, ¿no, Mauri? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esas semanitas? Porque la última vez tuviste... Pachucho. Pachucho, sí. Pues estoy mejor gracias a la fortuna. Y a los medicamentos. Y a los medicamentos que he tomado media farmacia ya. Y ya estoy aquí dispuesto a darlo todo. Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista interesante, como siempre. Hoy traemos a un colega tuyo, ¿no? Hoy os he traído a un diseñador que se llama Joan y que ha participado en uno de los juegos más bonitos de los que han salido este año, que se llama Arise. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho y sí, tenemos muchas ganas de que nos cuente cosas y sobre todo de Arise, ¿no? Exacto. Además, Joan tiene una cara B muy interesante, ya que él es el fundador y uno de los organizadores del evento más gamberro de desarrolladores de videojuegos aquí en España, el Indie Burger. Sí, sí. La verdad es que también a ver si nos cuenta, ¿no? O nos cuenta detalles y que es muy interesante. Yo creo que, como tú dices, es uno de los más divertidos, por lo menos, que hay en el panorama, ¿no? Pues nada, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Joan Alvero, que últimamente ha trabajado como diseñador en Piccolo Studios. ¿Qué tal, Joan? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Aquí esperando un poco, me pilláis un poco nervioso y todo, la verdad. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, estás entre colegas. Claro. Te vamos a tratar bien. Seguro, seguro. Seguro que terminas contento. Bueno, pues, Mauri, no sé si tú quieres arrancar, ya que tienes cierta confianza con el invitado de hoy. Voy a presentarlo un poco para ir entrando en harina. Pues, bueno, yo conocí a Joan a través de los eventos de Indie Burger, que es una cosa maravillosa, que nos reúne anualmente en varias ocasiones a todos los hindis para tomar cervecitas juntos y compartir penurias. Y comer burger. Y comer burger, evidentemente. Es la excusa clave. Y, bueno, además de hacer esta locura de la cual nos hablará ahora dentro de un rato, él es un diseñador con bastante experiencia que ha trabajado en un par de estudios y, bueno, ha sufrido la vida indie como el que más. Sí, quien dice un par son cinco o seis o… Sí, es la acepción andaluza de un par que puede incluir hasta cinco. No, también hay que decir, Joan, que no nos ha sido fácil, por lo menos hablo por mí, no nos ha sido fácil encontrar mucha información. Así que espero que también este programa sirva para que te conozcamos todos un poco más. Lo que suele pasar es que no soy muy activo en Twitter y estas cosas, que es donde generalmente la gente busca información. El LinkedIn está bastante actualizado, pero sí. De tus habilidades en el terreno de la edición de cortos y edición de vídeo no aparece nada aquí. No, porque eso es cosa de David. Esa es cosa de David, sí. Yo me encargo de la parte fea de los burgers, que es por detrás, que la gente se va a dónde llegar, que haya horarios, dinero… No, pero también es muy necesario, claro que sí. Claro, claro, es muy necesario también esa parte, claro que sí. Bueno, pues, Mauri, ¿ahora sí? ¿Sí te parece? Venga, empezamos con la primera pregunta, la Rompehielos. Entonces, ¿cuál es el último juego que te has pasado o que te has enganchado ahí a tope? Pues el último que me he pasado es el Doom 2016. Ajá. Ah, buena hora. Me costó… Buenas horas. Sí, pero ¿sabes qué? Yo estoy jugando ahora al GTA V, o sea que tampoco puedo vacilar mucho de estar al juego. Pues, te iba a decir, el siguiente que tengo pendiente no es el GTA V, pero, bueno, el Red Dead Redemption, que también lleva los años ya fuera por ahí. Bueno, puedes decir, si es el Red Dead Redemption en PC, pues mira, tienes un poquito menos de tiempo. Si es en PlayStation ya lo me hace un poquito más. Sí, bueno, en PC es nuevo, no, pero lo tengo en Play, porque al final… ¿Qué te ha parecido el Doom? Yo estoy esperando ansioso el Doom Eterno. La verdad es que me costó mucho entrar, no le terminé de coger el punto cuando salió en su momento. Y, no sé, el verano pasado me compré un PC nuevo y le dije, va a ver qué tal va el Doom. Hostia, 200 frames por segundo. Y, no sé, es como que el juego estaba diseñado para ser jugado así. Sí. El fluir del combate, que funciona muy bien a cualquier esto, pero era como que soy el todopoderoso Doom Slayer. O sea, soy. O sea, venid aquí, demonios, que os voy a dar. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Un poco repetitivo el hecho de que sea pasillo, arena, pasillo, arena. Pero, en general, el combate está muy bien construido. A mí me acojonaba mucho en Doom, en el último, como comentas, el hecho de que tú vas por un pasillo y de repente siempre estás escuchando a alguien, zombie, y tú ya miras para todos lados, pero no hay nada. Simplemente lo hacen para tenerte en tensión durante todo el juego, aunque no haya ningún otro reto. Estuve leyendo también un poco de post de cómo habían gestionado eso. Y tienen como una especie de inteligencia artificial gestionando dónde spawnean los monstruos para más o menos generar esa situación de nunca te lo van a spawnear en la cara. Algunos sí, para que digas, este lo reviento de cara, pero luego tienes otros detrás, el espacio. Además, son bastante 360 las arenas, que no es pasillero. No entro a una habitación y sé que están delante los enemigos. Sino que entro a una habitación y pueden estar a todo tu alrededor y tienes que estar pendiente de eso. Y la verdad es que, no sé, es como que de repente todo empezó a cobrar sentido. No sé, me lo he pasado muy bien con el juego, así que... A ver que gráficamente me parece impecable, espectacular lo que han hecho esta gente. Sí, sí, y ahora, como dice Maury, esperando el siguiente. A ver si ahora cuando salga en marzo... Este año es entre este, The Last of Us 2 y el Cyberpunk, que tengo comprado reservada la edición legendaria desde que la anunciaron. No tengo muchas legendarias, pero los juegos que intuyo que van a ser buenos, o sea, God of War, Cyberpunk en este caso, esas sí, esas van directamente a la legendaria porque quiero la figurita. Bueno, y este año no sé si podrá jugar también esta de la Lix, que ha levantado mucha expectación, ¿no? También. Pero es que VR, ¿sabes qué pasa? Que me mareo. ¿Ah, sí? ¡No! O sea, es superior a mi sentido de la orientación. También te digo, ¿qué gafas has probado? Porque es cierto que según la resolución, según tal, dicen que es más o menos. Puede ser, pero o sea, lo último que probé fue el Last Vibe con el laboratorio de robótica. O sea, no era juego, era más un experimento. Y eso funciona muy bien porque no te mueves tú. O sea, sí, perdón, te mueves tú como persona dentro de ese espacio. Sí, pero en el momento en el que el juego traslada a tu cerebro, no. No, eso no funciona bien. No, pero es que además es, incluso en los juegos de coches, que es como en la realidad. O sea, el coche ya te está desplazando y allí es parecido. O sea, que no tu cerebro, como que la reacción es más sencilla, pero así y todo, no puedo. Lo último que probamos fue el PlayStation VR, que la resolución es, el framerate es bastante bueno, pero aún así todo, es que me mareo solo de ver la caja cerrada. Con el de PlayStation VR hay una experiencia que es de un tiburón, supongo que, no sé si va a ser eso. Sí, fue de las primeras, ¿no? Estras, yo me acuerdo que gateando por encima del sofá, estras, es brutal, tío. Tiene un pedazo de bicho. Y además es que me da mucha rabia porque sé que me pierdo cosas brutales. Y es una vía de trabajo a la que no puedo ni acceder directamente. Dicen, ¿quieres hacer esto? Pues o compráis biodramina o... Sí, allí está el día potando. O no, o sea, no voy a durar aquí ni dos semanas. Fíjate, nosotros en Play tenemos todos los dispositivos de gafas y lo normal es que estemos todo el día con gafas puestas cuando estás trabajando en un proyecto de eso, que te vas a comer todo el mundo con la marca en la frente y todas esas cosas. Entonces, supongo que también es un tema de acostumbrarte, que al final se te hace un poquillo. O sea, pues ya cierta tolerancia, pero sí que es verdad que las aplicaciones que están mal hechas, ahí no hay tolerancia a que valga. O sea, es que no puedes obligar al usuario a moverse como si estuvieras en un FPS normal. Hombre, claro. Porque es que es un marido. De momento es un poco demasiado... O sea, tu cuerpo tiene que aceptarlo. Y luego ser gamer, o sea, que tiene el mercado ahí un poco más puñetero. Me esperaré un tiempo porque como veo que siguen invirtiendo... Yo solo te digo que le dejo otra oportunidad y que sea con Beat Saber. Con Beat Saber lo probé porque estás... O sea, lo probé, no, lo pensé, porque estás quieto. Eso es una maravilla de la ciencia humana. Beat Saber, curiosamente, al desarrollador Beat Saber yo lo sigo desde hace un montón de años en las Luzundar y todo este tipo de cosas. Y primero esto, el de Camaleón Run este, el de Camaleón Run y Nayos, después hizo este... Y la verdad es que el chaval lo ha petado muchísimo. Pero yo también te digo, es como... Es un Guitar Hero. Es decir, que al final es un juego que el problema que tiene es que cada vez que te quita los cascos te tiene que ir a duchar. Es decir... Eso es un problema, tío. Hay mucha gente que... Hombre, sí, para hacer deporte está de puta madre, pero dice, voy a jugar un ratito... Que no ha pisado un neazo en su vida y en el último año ha perdido a lo menos 20 kilos gracias a Luis. La Wii te vendía eso, realmente. El hecho de que jugar era hacer deporte, básicamente. Y estuvo bien. O sea, levantó mucha gente del sofá. ¿Quién es que no? Eso fue reproductivo. Levantó gamers del sofá, o sea... Sí, sí. Ese es el gran mati. El gran logro. Yo quería comentar un detallito último, porque la verdad es que este año hay muchas cosas, noticias, hombre, el tema de VR. Estas navidades me trajeron los Reyes Magos las Quest. Y para mí eso ha sido una revolución. Es decir, las Quest, la idea de que tienes ya un dispositivo estandalón, que no tienes por qué estar delante de un PC, puedes estar en cualquier lado, en la calle, con amigos, te vas a casa, un colega y te la llevas, eso es espectacular. Eso sí, un compañero de trabajo se las compró y lo que pasa es que, ya te digo, es que veo la caja y me mareo. Entonces, directamente fue... O sea, la gente del estudio sí que estuvo probándola, pero yo fui como... Bueno, ya para otro rato. Pues yo te recomiendo que le des una oportunidad, por lo menos con Beat Saber, no pruebes tampoco ninguno así avanzado que requiera ni de conducción ni movimiento. Probaré, probaré. Beat Saber es el make better. Yo con las Quest, además yo soy un poco cago con los juegos así y tal, los termino jugando, pero me impresiona, ¿no? Y en las Quest venía una experiencia de Star Wars. Star Wars esta que ha salido, que la ha hecho Light and Magic y tal. Y, tío, tú ves a Tarbider venir frente tuya, un tío que mide 2.20 y yo ya digo, hostia, a este se le escapa una guanta y yo me he harto llorar. ¿Sabes? Aquí, del tirón, ¿sabes? Nada más que la impresión que te da es un tío venir de dos y pico metros de altura, ¿sabes? O sea, una brutalidad. Que recuerdo que estuve un rato jugando y había un monstruo que te intenta coger con un brazo, tú corriendo por allí. O sea, una puñetera locura que al final digo, yo lo quito y pongo un juego que quiero colorines. Quiero cosas que no me asustéis. Me puse un juego que hay de tenis. Ah, no, bueno. Uno de tenis que hay, no me acuerdo, porque hay muchos juegos de tenis muy chulos, pero este era de coña, en plan Nintendero, ¿no? Y era en plan de que si te le tiras al otro y lo que tienes es una raqueta, pero de repente se te cambia y tienes un palo de golf. Y ahora de repente tienes un pescado y le pegas a la pelota. Y era todo colorines y entonces ya digo, esto es otro tema, ya mucho más tranquilo. Cuando la tenía recién comprada, casualmente estuve en una barbacoa que había una cancha de tenis en la urbanización y puse ese juego de forma que coincidiera el espacio virtual con el real de la cancha de tenis. Y pude jugar moviéndome, o sea, corriendo para arriba y para abajo con el casco puesto. O sea, impresionante. Me encajaba todo perfecto el tracking. Eso que decís es más o menos lo del laboratorio de robótica de las VIVE. Yo recuerdo que cuando probé eso sí que fue, o sea, el hecho de estar allí dentro que entre el robot gigante por el lado, se desmonta y lo tienes delante, te vas a un lado, abres el cajón y dices, uy, ahora puedo ver qué hay debajo del cajón. Eso que te agachas y miras debajo del cajón y dices, hostias, que puedo verlo. Y de repente se cae una pared y aparecen glados de fondo, gigante, y es en plan, esta experiencia es brutal. Sí, la verdad que... Y ojalá eso pudiera, a ver, es una lástima para mí, pero ojalá pudiera experimentar eso con el resto de los juegos. Bueno, yo por eso creo que se espera mucho de Alix, ¿no? Que es el juego que han hecho la gente de Valve. Que hicieron esa experiencia y es verdad... Tengo la esperanza de que tengan toda la experiencia de... o sea, sepan que los juegos marean y que lo hayan hecho más tolerable. No digo que bien, pero... Bueno, vamos a continuar, que nos enfricamos aquí con la VR. También, por cierto, cuando se publique el episodio, igual ya ha salido. Es verdad. Vale, bueno, pues rompe un poco también el hielo. Cuéntanos un poco cómo te inicias tú en este mundo, en el mundo de los videojuegos, cuando empiezas a picarte la curiosidad del tema de videojuegos y de desarrollar más bien... Más que jugar, desarrollar videojuegos. A ver, desarrollar, empecé... o sea, empecé a trastear porque, a ver, yo era de un pueblo de Valencia. O sea, no es lo mismo que vivir en Valencia o en Barcelona, donde primero hay más gente y luego hay tiendas relacionadas de las cosas. En mi pueblo no había nada. No había ni tienda de cómics. Entonces, cuando... Bueno, pero las pastis serían buenas. Las pastis... Lo que pasó fue, cuando sacaron el Unreal, el Unreal, el juego Unreal 1, llevaba el Unreal Editor 1. Y eso para mí fue revolucionario. O sea, eso de, te doy el editor del juego, puedes hacer con él lo que quieras. Y un amigo y yo empezamos a hacer una campaña basada en nuestro pueblo, con los landmarks del pueblo, reproducidos en Unreal, sin texturas, porque no éramos ninguno de los dos artistas, usando los bloques básicos que nos daban. Y el hecho de decir, he hecho un juego de algo que pueda reconocer, era horriblemente feo y no se parecía en nada, pero a nosotros nos parecía fantástico. Y eso fue bastante revolucionario mentalmente. ¿Has dicho con qué edad? ¿Has dicho? Pues el Unreal salió en el 98, yo tendría 16 años entonces, más o menos. Eso como desarrollador, como gamer, cuando era pequeñín, sí que fui a casa de un amigo y tenía ahí su PC. Me puso... o sea, yo no tenía ni idea de qué era aquello y de repente me puso un juego. Y ese juego, me acordaré, siempre era el Blockout, que era como una especie de Tetris que se mete en las fichas hacia el fondo y es como en pseudo 3D. Y aquello en mi cabeza fue... Y entonces, claro, a partir de ahí es en plan, papá, mamá, quiero jugar, quiero hacer esas cosas. Recuerdo de pequeño, porque claro, aquello sería... yo tendría 5, 6, 7 años, una cosa de estas. Recuerdo ir a la tienda a comprar una NES y decirle al de la tienda, sí, está bien, pero esto... Pero es que esto puede viciar a los niños. Yo pensando, ¿pero qué mierda de vendedor eres? Cállate la boca, cabrón, que me va a agafar a los padres. Y claro, y mis padres se asustaron, se ve que dijeron, no, nada de esto, nada de consolas. Y hasta, puf, hasta el 93, 94, cuando salió Windows 95 un poco antes, más o menos, lo compraron un PC en casa. Y ahí sí, con el Doom original, el Alone in the Dark, que eran los dos juegos que tenía, ahí sí que empezamos a jugar. Mi hermano y yo, de hecho, me acuerdo que al Doom jugábamos y mi hermano quería jugar, pero era muy pequeño. Y yo controlaba al personaje y mi hermano disparaba, que era apretar, mantener apretado el control. Pero, bueno, más o menos con eso. Y luego sí que había una recreativa. Claro, cuando trajeron el Tekken, los primeros juegos tridimensionales, polígonos, aquello ya fue... Claro, en el 98 empezaron a salir ya todos los juegos tridimensionales. Sí, el Tekken 1 es del 95, 94, sí, claro, hace 25 años de eso, más o menos. Sí, pero yo recuerdo eso, que para mí una marca fue, que ya todo el mundo empezó a hacer eso, fue el FIFA, que empezó en el 98, fue el primer FIFA 13. Bueno, pero antes ya había salido, yo creo que en recreativos, que siempre va un poco por delante, fue el Virtua Racing, ¿no? El Virtua Racing sí que fue de los primeros, y el Virtua Fighter. Y luego Virtua Fighter, y de ahí pegaron el salto a la Tona Usa, que ya le explotó la cabeza a la gente. Sí, que ya tenía de todo. Yo el primero que vi en 3D, que el primero que recuerdo, fue el Tekken, y además es que fue como que al final de la vida del Tekken, porque a los pocos meses trajeron el Tekken 2. Y me acuerdo, es que además eran bloques gigantes de poligonazos, pero me parecía fantástico con King, que apretabas la diagonal ante los dos botones y hacía la revoltereta y se cogía el otro por encima y era explotar la cabeza. Vale, bueno. Y eso, ¿cuándo empiezas tú por tu cuenta? Además de ese primer intento que has comentado, de que coges partes de tu pueblo y haces como una especie de time crisis, supongo, que es algo que avanza solo por allí y tienes que disparar o algo así. No, no, no. Era coger los controles básicos de un real, que era un shooter con armas y esas cosas, pero lo que hicimos es recrear con BSPs los escenarios y poner los enemigos allí. ¿Podrías matar vecinos? Que tenían forma de enemigos de un real. Sí, directamente. O sea, el arte nunca se me ha dado bien. Y la verdad es que después de eso, yo dije, hostia, lo que quiero estudiar es informática para hacer estas cosas. Y cuando yo empecé informática no existía Google. Entonces, bueno, empiezas, quiero aprender gráficos, y luego ves la asignatura y está como en tercero. Bueno, espero a tercero. Y la verdad es que fueron unos años un poco que quería hacer, pero fui más gamer que developer, básicamente. Y yo, de hecho, más o menos, cuando estaba casi terminando la carrera y había perdido las esperanzas de trabajar en videojuegos, puse a trabajar en medicina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué? En una empresa de... era e-medicina. O sea, aplicaciones, servicios para más o menos seguir... Lo que hacíamos era patrones, una herramienta para controlar patrones. Levántate a tal hora, hace ejercicio... O sea, buenas pautas de vida. Has comido estos alimentos... Ese tipo de cosas. Y hicimos varias cosas. Una bicicleta estática con una pantalla de videojuego delante. O sea, a medida que pedaleabas, te ibas moviendo por allí. Luego, con la Wii salieron... Yo lo llamo clones del nuestro. Real. Y luego teníamos como una especie de pulseras digitales. Eran Zigbee. Es un derivado de Bluetooth. Que te permite, con una serie de receptores, localizarte en interior. Una especie de GPS para interior. Y eso se estuvo haciendo para el Hospital de la Fe en Valencia. Porque para los enfermos con cáncer no pueden estar en determinadas zonas con cierta intolerancia radiográfica. O sea, cerca de las zonas donde hacían radiografías. Porque interfiere con la quimioterapia y con este tipo de cosas. Entonces, era para controlar que los pacientes estaban en zonas separadas. Y pasaban el tiempo necesario en las cosas. Un poco para tener el control de que se estuvieran haciendo las cosas bien dentro del hospital. Pero ¿sabes qué pasó? Que mientras estábamos desarrollando el sistema de localización, lo que hice fue un juego de esconder las pulseras y buscarlas por ahí. Como si fuera el detector de Alien. Que hace ping, ping. Cuando tienes enemigos cerca de esas cosas. Así fue como, igual esto no es lo mío. Y entonces, me fui de Erasmus. Porque me quedaban asignaturas pendientes de la carrera. Que eran un muerto. Y dije, bueno va, a ver si... Y me fui a Finlandia. Resulta que en Finlandia he bastante aficionado al desarrollo. Y hace mucho frío. ¡Qué frío! Además, por allí, un poquito por arriba está Papá Noel. Sí, de hecho. De hecho, fuimos a verlo. Mira, anécdota de Papá Noel. Fui dos veces a verlo. Obviamente, vas con los colegas que tienes por allí. Y vas con los amigos cuando vienen a visitarte. Y esas cosas. Cuando fui, el Papá Noel era diferente. No era el mismo actor. Pero el paje, el señor que estaba haciendo las fotos, ese sí. Ese sí que era bueno. O sea que, realmente, ese es el que manda. Y el otro es un impostor. Bueno, la cuestión es que en Finlandia hace mucho frío. Y dije, voy a ponerme. Voy a ver si consigo... Allí me fui a hacer la especialidad en redes de computadoras. Y voy a hacer... Y empecé a hacer un ajedrez online por turnos, servicios, esas cosas. Y fue como volver otra vez. Y fue como, vale, esto es lo que de verdad me gusta. O sea, estudié informática con llegar a un fin. Pero estaba dejándolo de lado. Oye, estaba obviándolo. Al volver fue cuando seguí trabajando en la empresa de medicina un poco. Pero en el momento salió la oportunidad. Ya me fui. Cuando llegué de Finlandia sí que me encontré que unos chavales que acaban de empezar la carrera querían montar una asociación de creación de videojuegos. Y me dijo, joder, me voy a apuntar. Voy a ver de qué tal van. Y la verdad es que hicimos muy buenas migas. Y estuvimos... Montamos ACUP. Asociación Creación de Videojuegos Universitaria. Y la verdad es que ese fue como el punto de inflexión de decir, soy un chaval que ha estudiado una carrera, pero que no... Ah, decir, ah, vale, esto es lo mío. Esto es lo que me llena. El hecho de ponerme a hacer las cosas y ya. Y una vez... ¿Qué hacíais en esa asociación? ¿Andabais charlas? ¿Escuchabais cosas? Sí, era un poquillo de todo. O sea, teníamos charlas cada cierto tiempo porque lo que hacíamos era que cada uno hacía sus proyectitos. Pequeñitos intentos de hacer un juego, una aventura gráfica, unos intentaron hacer un motor, eran muy ambiciosos, un juego... Bueno, más o menos hacer cosas. O sea, era el darse cuenta de que entre ponerse y hacer hay una diferencia muy grande y que las cosas cuestan de hacer, pero bueno, era romper el hielo. Y lo que hacíamos era dar charlitas en función de más o menos lo que estábamos haciendo para que el resto los que quisieran venir. Oye, que estoy aprendiendo DirectX. Pues charla de DirectX. Oye, que estoy poniendo a hacer sprites pixel art. Y así, lo que pasó es que al final se hizo medianamente grande y vinieron las empresas que empezaban a formarse porque fue cuando, en aquel momento, fue cuando el boom más o menos del nacimiento del iPhone. El hecho de dejar los juegos J2M y las penurias. Con las apps. Sí, entonces fue cuando la gente no de videojuegos empezó a interesarse en hacer videojuegos. Entonces vinieron a buscar trabajadores a la asociación. Y ahí fue como empecé profesionalmente. O sea, llevaba como cuatro o cinco jueguecillos hechos antes, chorradas que iba desarrollando. Y en ese momento fue cuando decir, sí, sí, yo puedo. No es verdad, no tenía ni idea, porque claro, era un chaval. Pero, bueno, chaval. ¿Qué año era eso? Eso fue, a ver, yo me fui en el 2009, 2009, sí, 2008-2009. Justo antes de que saliera el iPad, de hecho. Y allí hicimos el primer juego decente. Y eso ya era como empleado de un estudio que anteriormente hacía juego Java, ¿no? El estudio no existía, o sea, me fui. O sea, los que vinieron eran de Galicia. Y eran unos socios, los socios eran constructores que querían meterse dentro de lo que creían que era un boom. Y los otros dos socios sí que venían del mundo audiovisual, por explicarlo de alguna forma. Y formaron Small Wonders. Yo estuve allí un par de años en Galicia. La verdad es que muy bien. Lo que pasó allí es que en Lugo, en este caso, que era donde estaba el estudio, no había nadie con experiencia. Entonces lo que cogimos fue un poco... Y yo, que era el que más experiencia tenía, que ya os he dicho de dónde veníamos. Y cogimos a gente de allí con ganas de aprender. Y pues me tocó un poco enseñar al estudio a hacer juegos. Pero bueno, seis meses después de estar allí, sacamos Battle of Puppets. Ahora mismo creo que ha bajado un poco de MetaReady, pero tenía un 77-80. Es bastante bueno. Al final de todo hemos vendido... Se vendieron unas medio millón de copias. Que es bastante decente. Y en ese juego, perdona, ¿tú ya trabajaste como diseñador o cuál era tu rol? Yo en ACUP me dedicaba más un poco a la producción, que era organizar. Porque claro, yo era el mayor de un grupo de chavales. Me dedicaba a poner las canas y la calvicie en este caso. Era el productor, ¿no? Como Mauri. Productor por antigüedad. Sí. Y en Small Wonders ya me fui como diseñador. Lo que hice fue de diseñador, pero también me tocó programar. Yo había estudiado informática y al final en programación íbamos cortos. Un poco de todo. Son los estudios. Éramos cinco personas. Dos programadores, un diseñador. Dos grafistas y al final entró otro. Pero claro, entre hacer los escenarios, hacer las animaciones, hacer los personajes sin experiencia previa. Encontrar el estilo artístico. Las cosas. Bueno, costó un poquillo, pero al final conseguimos sacar un buen producto. Y el problema que tuvo Small Wonders es que a pesar de las copias que se vendieron, muchas eran en promociones, de rebajas, las cosas. Al final fueron muchas copias, pero no mucho dinero. Y eso lo que provocó es, pues poquito a poco, el ir desintegrándose. O sea, después de Battle of Puppets funcionó bien. Sacamos World of Puppets como seis, siete, ocho meses después. Y luego Young Young Boy, que era un juego match 3, antes de que King fuera famoso con los match 3. Que estaban bien hechos, tuvieron menos repercusión. También porque intentamos autopublicar y ese era un gran error. O sea, fue el primer gran error que descubrimos en la época. A ver, es importante lo que comentas, ¿no? Porque esos errores son recurrentes, ¿sabes? Mucha gente les pasa otra vez decir, bueno, yo no tengo experiencia, pero bueno, vamos a publicar nosotros sin experiencia ninguna. Y siempre se recomienda que te arrimes a alguien que, ya sea un publisher o alguien con conocimientos, para hacer la publicación para que te pase parte de la experiencia. Que creo que eso es importante. Y otra de las cosas que has hablado también antes es el tema de las rebajas. El hecho de... He leído un poco sobre ese tema también y siempre cuentan los desarrolladores el hecho de que... Igual hay veces que pecan de hacer una rebaja muy pronto. Porque imagínate que si publicas en Steam, ¿no? Pues, ay, es que es Navidad, todo el mundo está en rebaja. Pero es que tú has sacado un juego hace dos semanas. Y entonces es un problema porque si rebajas el precio, ¿no? Ya la gente compra ese precio y ya la gente no compra el precio suyo. Sino ya espera que vuelva a tener ese precio. Y ya todas las copias te van a venir a ese precio o menos. Entonces, desde el primer momento te estás cargando, ¿no? El producto. Y en ese momento lo que pasó fue que los juegos empezaban a estabilizarse con el 0,79. Claro, 79 céntimos de euro implica que Apple se queda al 30%, Hacienda se queda al 30%, 20% de IVA y al final de esos 70 céntimos al estudio le llegan 26, 30. Entonces, claro, en el primer año no sé cuántas fueron, ponte 40, 50.000 copias. Pero claro, 40, 50.000 copias y dices, eso son 50.000 euros, pero es que fueron como 15 o 20.000. Y claro, eso es el sueldo de una persona de esas cinco. Entonces, y lo que pasó también fue que para Battle of Puppets sí buscamos un publishing, pero en vez de ir a un tanto por ciento con él se le pagó una cuantía fija. En plan, no sé cuánto dinero era, eso lo llevaban los jefes, pero ponte 10.000 euros y me haces la campaña. Entonces, cuando ese dinero ellos consideraron que ya lo habían consumido, dejaron de hacer cosas. Y claro, eso también extinguió un poco las ventas. Y luego la sensación era, pero si lo que han conseguido es enviando e-mails a Touch Arcade, joder, eso lo puedo hacer yo, tampoco tengo que pagarle 10.000 euros a nadie para que haga esa gestión. Pero luego lo que pasó, que descubrimos, es que claro, ellos habían escrito a Touch Arcade y como eran ellos, les hicieron caso y pusieron en el artículo. Pero cuando les escribes tú, te ignoran supremamente. Porque es en plan, ¿quién es este? ¿Por qué me está escribiendo? Y eso lo descubrimos a golpes, básicamente. Uno cuando está desarrollando un juego no tiene tiempo ni vocación de mantener una relación personal viva con la prensa. Y claro, un especialista en promocionar juegos, pues su labor es ir a todos los eventos, tomarse la cervecita con cada miembro de cada periódico y de cada web y conocerlos personalmente para asegurarse de que cuando ellos envían el e-mail, ese e-mail es leído. Cuando lo mandas tú, pues tú eres un cualquier ichi y puede que lo lean o pueden que no. Exacto. Es el hecho de que como les envían, se lo envías tú y a ti te conocen, entonces a ti te hacen caso. Lo que pasa es, por ejemplo, el del BitSaber. Si el del BitSaber ahora mismo envía un e-mail, le van a hacer caso porque es el del BitSaber. Pero antes, pues no. Y claro, a nosotros nos pasó, bueno, con Battle of Puppets, que ya no nos conocen, pero no era suficiente. La cuestión es que, bueno, después de dos años allí, más o menos, fue cuando los grandes socios empezaron a visiblemente perder la confianza de recortar el presupuesto y fue cuando decidí irme. A ver, había estado en Galicia, estaba fuera de casa, pero estaba muy bien allí porque, a fin de cuentas, éramos como una pequeña familia, pero fue, pues voy a montar mi propio estudio. Y esa fue la experiencia más bonita y oscura. Pero te vuelves entonces a Valencia, ¿no? A tu tierra, a crear tu propio estudio. Claro, más que a Valencia, o sea, con amigos que tenía... Sí, no, no, no. A la universidad me fui a Valencia y ya me quedé a vivir a Valencia. Todo es mucho mejor que el pueblo. Con amigos que tenía allí decidimos montar un estudio, pero ahora, o sea, la parte que no hicimos bien, o sea, porque no queríamos depender de nadie, es, vale, lo hacemos sin financiación, unos meses con los ahorros y sacamos cada uno desde su casa con el mínimo gasto posible y no. Dicen que para montar un estudio es... O sea, hay tres factores, tecnología, equipo y proyecto. Al menos dos han de ser estables. Si usas el mismo equipo con la misma tecnología, puedes hacer un nuevo proyecto, pero si usas un nuevo... Esto procura que el proyecto sea conocido, que el equipo sea estable para entendernos. Nosotros éramos equipo nuevo con tecnología nuevo y proyecto nuevo. Desastre, desastre, desastre supremo. Pero... ¿Y cómo se llamaba la compañía? Se llamaba We Use Power Apps. De hecho, si la buscáis todavía sigue estando... O sea, la web la sigo teniendo activa. Y allí empezamos a hacer un juego para Vita. Justo conseguimos unos dev kits de Vita antes de que saliera. O sea, que todo empezó muy bien, pero lo que pasó en aquel entonces... Unity no estaba... O sea, Unity no tenía soporte para Vita. No había soporte de ningún motor. En realidad, todavía cuando estaba el UDK, antes de que lo liberaran, y valía un millón de euros. Que no teníamos, obviamente. Y uno de los que... Con los que montamos la empresa, José Luis, dijo, yo puedo hacer el motor. O sea, sé hacer el motor. Y de hecho, lo hizo. El problema fue que... Dices, vale, motor es uno. Juego es otro. O sea, unidades de tiempo, quiero decir. Pero la realidad es que no es uno y uno. Porque cuando los pones juntos, es como uno, uno, más interferencias, más rehacer, por tres. Y... Lo que pasó es que se alargó en el tiempo. Y alargarse en el tiempo sin sueldo. Y en casa, empieza un poco a corroer la mente. Sí, yo creo que esto le suena a mucha gente. Así que está bien de lo que hablas, porque puede servir, ¿no? Lo que pasó, la parte positiva de todo el proceso, es que como diseñador aprendí mucho, porque como había este retraso, esa interferencia, este tiempo tan largo, pude mirar con tiempo todos los sistemas. El diseño... Aprendí muchísimo de leer foros de funcionamiento en aquel momento del Dota, del modo Dota, de original, de, como habían calculado, las absorciones de daño, los tipos de daño, las cosas. Entonces, en ese aspecto fue muy bueno. La relación que tengo con mis compañeros en aquel entonces, o sea, siguen siendo mis amigos. O sea, es como... Son familia, porque, claro, pasamos por muchas penurias juntos. Entonces, tenía la parte negativa de estar en casa y estar sin dinero, que quema mucho, sobre todo porque, claro, yo estaba viviendo con la que ahora es mi mujer, pero, claro, yo no tenía un duro. Entonces, era como depender absolutamente de ella. Y la otra parte positiva es que la gente con la que trabajé y el proyecto fueron momentos preciosos. Durante ese momento... ¿El juego, perdona que te interrumpa, ¿el juego de que iba? ¿Cómo era? ¿Qué temática? El juego se llamaba Legends of Da y era un side-scroller RTS. Era parecido a Battle of Puppets. De hecho, empezó siendo un poco la secuela espiritual, cambiando la IP. Y, de hecho, está... La web está... Si queréis publicarla, espérate, os la puedo pasar. Vale, genial. Después del programa la publicamos junto a la descripción, claro que sí. y era un... Lo que hacías era... Tenías tres ejércitos con seis unidades cada uno, humanos, dragones y arcanos. Por eso lo de Da, dragones, humanos, arcanos. En el que... Nada, tenía una serie de historias. Resolveré los misterios de una montaña mágica que había y el oscurecimiento del sol y todo. Nada, una historia simple pero curiosa. Y podías jugar en cooperativo, podías jugar online dos contra dos y nada, tenía ideas prometedoras. Lo que pasa que es eso, al final, después de los tiempos que invertimos, tuvimos que cancelar el desarrollo porque, claro, aquello ya era insostenible. Entre medias de todo esto, fue cuando, o sea, durante todo ese proceso yo me mudé aquí a Cataluña y fue cuando, al mudarme a Cataluña, yo conocí a David de vernos en los CDVs. David llame a Andreu, ¿no? Siempre me cuesta trabajo pronunciar esos nombres. Sí. Nada, nos mudamos por aquí y fue como, pues ya que estamos por aquí, me subo a Barcelona, vamos a comer juntos, podíamos quedar porque Ramón Nafria también se acababa de venir y pues nada, quedamos y vamos a comer y David me dijo, acabo de venir de Nueva York y he hecho como una especie de review de las hamburguesas que me he comido por allí, pues ya está, vamos a comer una burger y así seguimos y así seguimos con la tradición y me parece estupendo y así fue como hicimos el primer burger meeting que éramos en esencia yo y Xavi Eras que ahora trabaja con David en Super Epic, David y Pep de Undercoders y estaba Ramón Nafria, Dani Candil, la gente de A Crowd of Monsters, éramos seis en la mesa y Rubén Leite que trabajaba conmigo en Willis Power Apps y eso es seis. Básicamente seis o siete desarrolladores que un día dicen vamos a comer un hamburguesa. Vamos a comernos un hamburguesa, sí, exacto. Y se lió, y se lió la cosa, esa noche se lió. Sí, eso fue principio de dos, o sea, dos mil once más o menos. La cuestión es que a lo largo de dos mil once hicimos más quedadas, luego empezó a venir la gente de de Beautiful Beauty Fan Games, Aníol, Kevin, Cerda y más o menos nada, ya teníamos con esas. La cuestión es que lo que pasó fue justo antes del Game Lab, estoy hablando, eso es 2012, pasé por una tienda de trofeos, cuando estaba en Valencia estaba por ahí, pasé por una tienda de trofeos y miré y yo, ay, pues si una copa vale 15 euros, ¿podríamos montar nosotros unos premios? La cuestión es que llegué a casa y llamé a David, y yo, David, tengo una idea que proponerte, dice, estoy pasando el aspirador, cuéntame lo que quieras que te apetece. Va a ser mejor que esto, estoy súper aburrido aquí. La cuestión es que le dije, mira, si ponemos 50 euros cada uno, 100 euros, podemos organizar unos premios nosotros, nos da con los 100 euros para comprar 5 o 6 copas, me han dicho que me graban el escudo, el logo que pongamos, lo que les digamos, en vez de trofeo de tenis podemos poner Burger Awards, y ya está. Bueno, y todo esto tiene algo que ver con cómo era la gala de premios en ese momento en Game Lab, en plan, pues nos hacemos nuestros propios premios. A ver, sí, un poco. Un poco, sí. Lo que pasó fue, Battle of Puppets ganó una pulga cuando los Game Lab se hacían en Gijón. Al año siguiente, no sé cómo organizaron la entrega de premios, pero no los dejaron ni pasar. Era en plan, pero, joder, ya de repente ya no somos ni gratos. Es en plan, si no estás nominado o no eres Kojima, no te dejo entrar. Y al año siguiente fue como, nos la montamos nosotros y ya está. No había más, no había más, de hecho, no había mala intención. Era en plan, Game Lab tiene la parte de la business grande, nosotros hacemos la parte indie, incluso llamamos a Iván Lobo y a Gonzo para decirle, oye, vamos a hacer esta cena con estos premios y estas cosas. Y nos dijeron, el jueves es la gala oficial, podéis hacerlo el viernes, claro, nosotros lo hacemos el viernes, como cerrar el Game Lab, cogemos a dos indies, buen rollo, en general. La cuestión es que fuimos a un, a una burger que hay en Barcelona, y le dijimos, oye, ¿qué aforo tienes? ¿Cuántas hamburguesas te quedan en el cogelado? Podemos, más o menos, es en plan, me caben 50 personas sentadas, hay pasillas en esto, pero no puede ser. La cuestión es que era, el propietario era conocido, más o menos, teníamos, no confianza, pero un poco de, para preguntarle, fue, para el viernes, esto, si, no sé cuánta gente seremos, igual somos 10, igual somos 20, bueno, si sois esas personas, no pasa nada, os lo reservo. La cuestión es que envían emails, y al final fuimos 70, había gente en la barra, sentados, en el pasillo, gente que tuvo que quedarse fuera, porque habíamos superado de sobra el aforo del local, y fue como, pues esto está guay, la gente se lo ha pasado bien, al final. Así que repetimos al año siguiente, y la sorpresa fue cuando, o sea, David habló con los de, los del mobile, de Movistar, tiene un centro en el centro de Cataluña, que querían organizar eventos, y, pues vale, os lo dejo. ¿Cuánto es el aforo? Dice, son 120, 130 personas. Uah, 120, 130, 130 personas, si el año pasado fuimos 70, no sobra, vale, perfecto. Fuimos 150. Otra vez todo el mundo en la barra, todo el mundo en la barra. La gente, la gente de pie, y, joder, bueno, esto parece que empieza a funcionar. Y una pregunta, la gente que iba, ¿eran desarrolladores? ¿Eran gamers? Sí. ¿Eran gente de público? El primer burger, el primer burger lo hicimos por invitación, o sea, a la gente que conocíamos, le enviamos un email. Oye, Mauri, vamos a quedar el viernes, ¿te vienes? Ah, vale, vale, vale. Entonces, al año siguiente enviamos un poco la lista de emails a los que ya conocíamos, pero en abierto, en plano, oye, vamos a hacer esto, avisar a los que consideréis, y empezamos, lo que hicimos fue buscar... Otros desarrolladores, ¿entiendes? Es un evento... Es abierto para desarrolladores y estudiantes, o sea, la gente que quiera venirse, y periodistas, también. Lo que pasa es que los periodistas vienen menos, por eso inventamos los Indie Burger Press Awards, para que sí. Eso contarás un poco, ¿no? Porque una de las preguntas que teníamos era el hecho de que no hacéis un único tipo de evento, sino que, desde que se creó la organización Indie Burger Developer, hacéis varios tipos. También que nos contarás un poco eso, todos los tipos que hay. Lo que pasó fue, más o menos por el tercer año, Arturo Monedero dijo, veniros a Bilbao, y organizamos uno allí. Y pues tenemos los Indie, pues los Cowboy, ¿no? Más o menos. Y la verdad es que los primeros Cowboys fuimos a cenar una burger como el primer Indie. Literalmente lo organizamos las dos horas de antes. Vamos a inventarnos la categoría. Me acuerdo que estábamos en una mesa montando vídeos como locos en tres ordenadores. Los vídeos no eran los que son ahora. Quiero decir, eran vídeos normales de los nominados, son trozo de uno, trozo de otro, trozo de otro. O sea, más fáciles de montar. Bueno, para nuestros oyentes, el tema de los vídeos es una de las cosas más importantes que tiene este certamen. Y es que, bueno, con cada premio que se entrega, pues antes justo de anunciar al ganador, pues se proyecta un vídeo. Y claro, esos vídeos son de coña total y son flipantes. todo el mundo llora de felicidad con cada uno de esos. Lo que pasó es que, claro... Luego no se quedan publicados en ningún lado. Ahí tienes que asistir para poder verlos. Lo que pasa en los burgers se queda en los burgers. Es así. Lo que pasó fue que, claro, los vídeos eran un poco monótonos y la gala empezaba a hacerse repetitiva. Fue cuando David empezó a poner su punto de humor dentro de los vídeos. Y claro, cuando terminó la... Esto fue, creo que para el tercer o cuarto año ya. O sea, que cuando acabó el vídeo siempre... ¡Ay, Dios! Cuando acabaron la gala... ¡Dios mío! Los vídeos, no sé qué. ¿Cuándo los vais a colgar? Y fue cuando... Ah, vale. Esto es el formato. Esto tiene que seguir siendo así. Y fue cuando David también se puso a montar los de los Cowboy cuando empezaron a tener gracia. Empezamos a pedir colaboraciones. Mauri, hola. Estuvo guay, ¿eh? La verdad es que... La verdad es que estuvo muy bien. Y... Y ahora ya hace ocho ediciones de los Burger. Este verano será la novena. Llevamos seis años haciendo los Cowboy en Bilbao. Que en esencia... O sea, a ver. Recapítulo. Los Indies son premios para desarrolladores independientes. Valorados por desarrolladores independientes. Aunque la gala es de broma con chistes y cosas de estas. Los premios son serios. En el sentido de que... Se premia el mérito real. Se valora el trabajo. Sí. Una característica que sí que tenemos es que los premios son al juego. No es para mejores gráficos ni mejor audio. O sea, los juegos se hacen en equipo. No tiene sentido... Tengo un juego fantástico pero la música es mejor. La música no luciría... Por muy buena que sea, no luciría si no hay esos gráficos, si no hay ese gameplay, si no tiene books. O sea, en esencia es una colaboración de todos. Entonces, intentamos buscar tipos de juegos si los premios son dedicados al mejor juego de esto. Mejor producción en general. O sea, tenemos el premio al juego menos indie para los juegos que parecen que estén hechos con un cierto nivel de producción importante. El juego más molón es un juego de disparar con la metralleta, reventar cosas, y dices, ¡qué guay es esto! Eso sería... Pero hay una pregunta. Entonces, ¿un equipo indie que quiere participar en los premios o escribe ahí un sitio donde ellos se inscriben y dicen, ¿mi juego es esto? Justo, como un par de meses antes de la gala, abrimos emails para candidaturas. Es rellenar un formulario con el juego, enviar fotos, enviar una key porque luego la sorteamos entre el público que esté allí. Y luego es, de la gente que presente juegos, puntúa los juegos de los demás y los mejores puntuados son los que ganan. Totalmente limpio y transparente, en el sentido de que es un Excel al final el que te dice los cinco son estos, no hay mano de ningún tipo. En general, dejamos que la gente valore porque en esencia creo que importa mucho más el buen rollo que decir, voy a tocar para que se lo den a este y así un poco... Luego hay un premio también un poco troll, que es el... Bueno, antes troll, pero... ¿El premio Try Again para los estudios novatos que han intentado hacer un juego y no ha salido del todo bien? Sí. ¿Cómo era el...? Lo que pasa es que lo ganaba David al final, casi siempre. Y el premio al mejor clon de Candy Crush del año. En plan, claro. El Candy Award. Esos no se presentan, no se apuntan, ¿no? Yo creo que también, sí, a la gente le gusta el cachoneo. Sí, la verdad es que en la final la gente está bastante contenta. Y luego tenemos el mejor premio de todos que es el premio Random, que es que delante de todo el mundo sacamos uno. Aleatorio. Y te ha tocado. Pero curiosamente siempre le toca a alguien que merece un premio realmente. Porque me acuerdo de la primera gala que había un juego que era cutre, pero de estos que todo el mundo había jugado y todo el mundo se lo había pasado súper bien. Claro, no estaba nominado a nada, porque era cutre. Pero de repente ganó el Random. Y me decía, se lo merecían, pero si lo has valorado tú y no le has puesto nada ni de repente y ahora me dices que es un juego fantástico. Bueno, se lo ganó. Este año lo ganó Little Nightmares. Habían ganado Gris, se lo estaba llevando todo y era en plan, vale, está un poco olvidado y de repente les toca un rato. ¿Ves? Y luego en Bilbao lo que hacemos es lo contrario. Los Cowboy Awards que en general no son los razzies del videojuego. Es donde nos metemos con las grandes empresas a las que en realidad secretamente tenemos envidia. Es en plan, es fácil meterse con los bugs del FIFA cuando ellos venden 50 millones de copias y tienen 2.000 millones en el banco y es en plan, sí, me burlo por ti, pero ellos desde su trono te dirán, ¿qué haces? Bueno. ¿Qué haces burlado de mí? Sí, entonces lo que hacemos es nosotros proponemos candidatos y candidaturas que nos inventamos, o sea, cada año hay algunas comunes como premio mejor bug, pero en general es por lo que vaya pasando. Premio al parche de día uno más grande. Sí, por ejemplo, ya no eres leyenda cuando pasó. Sí, eso es muy cruel, me encanta. Siempre hay un momento dedicado a Kojima porque es dios de los burgers es y será así y lo que hacemos es nosotros proponemos y la gente vota en directo. Ponemos la gala, ponemos el vídeo, el vídeo es la risa, la gente se ríe y luego hacemos a grito, básicamente. Votos para no sé qué y la gente empieza a chillar, entonces el que más chille la gente ese gana. y lo que hacemos es entre los asistentes o el carnaval de un pueblo. Todo antenotario, como puedes comprobar. Sí, 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 todo perfectamente reglado, las normas. La cuestión es que al final es de entre el público sorteamos quien recoge el premio, el que sale tiene que defender el juego ganador como parte del estudio, todo en plan broma y le damos una birra, un gorro de cowboy o una pistola, o sea, algo totalmente chorrero, pero que en general, bueno, la gente viene y se lo pasa muy bien. Y este año hemos introducido los press awards. Lo que pasó es que empezábamos a sentirnos viejos después de... Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final la gente se ree de los memes y ya somos mayores para estar al tanto de memes. De tanto meme, sí. Sí, de todas las cosas que pasan por internet. Entonces, fui a Madrid y quedé con Juan de la Torre y con Edu Gerv, con la gente de Crema, con Guillermo y Enrique y, joder, es que nos estamos empezando ya a sentir viejos. Necesitamos gente nueva. Entonces, empezamos a colaborar con ellos y, claro, ellos ponen ideas que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido. Tienen contacto con gente que nosotros no tenemos y empezaron a traer ese punto de frescura, de sangre joven. Entonces, a partir de ahí ya conseguimos, por ejemplo, este año, el año pasado ya hicimos una fiesta después de los burgers, la primera Bye Bye Dinosaurs, porque, claro, ya nos sentíamos viejos, era un despedido. Fue nuestra despedida y en Madrid se organizaron los Press Awards. Arturo era una cosa que quería hacer desde bastante tiempo, también para involucrarlos dentro del resto de los premios y para traerlos. A mí me parece original ese certamen, ¿no? Porque es la idea como que ahora los desarrolladores, normalmente los de videojuegos, la prensa, ¿no? de alguna forma eso es decir, pone en valor, pone notas a los juegos. Esto es como ahora nosotros vamos a poner notas a vosotros, ¿no? De hecho, hubo un premio para el... un premio que era Me has jodido el Metacritic, que era para... Eso de que sacas un juego y te hago un review y te pongo un 20 y me vas a reventar. La puta media, cabrón. Sí. Y este ya fue en Madrid. Ya más o menos se encargaron ellos de organizarlo. Ya fue un poco como delegar las cosas. Y, bueno, seguimos un poco con la dinámica esta de añadir gente que aporte ideas frescas y que nos ayude a colaborar. Sí, pues yo creo que mola un montón que si alguien de los oyentes no lo conocía pues que pondremos algún enlace en la descripción del programa para que puedan enterarse un poquito más y a la próxima edición si tienen ganas... Sobre todo a la cuenta de Twitter porque como podéis haber comprobado las cosas no se organizan con demasiada antelación y ahí Twitter yo creo que es el medio apropiado para enterarse de cuando va a pasar algo relativo a Indie Burger. Lo que suele pasar es en plan este año empezamos súper pronto para que no nos pille el toro. Todavía no ha pasado. No. Los cowboy en este caso son especialmente tardíos. Claro. Vale, bueno, pues vamos a continuar un poco más con tu faceta de diseñador de game designer. Nosotros dinos, no tú porque una de las primeras cosas que tenemos apuntadas es ya directamente que empiezas a participar en Super Megating el estudio en Valencia. No sé si antes hiciste algo. No, justo después de Willys Power Apps cuando ya cancelamos el proyecto intentamos reconvertir la empresa sacar algo rápido sobrevivir pero lo que pasa después de una cancelación es que los ánimos son muy difíciles de recuperar y eso ya no tuvo solución. Entonces con una de estas me encontré con Kike y Mar y nada tenían el primer capítulo de Rise and Shine que estaban enseñándolo para las ferias y nada comentando un poco la situación de la empresa y todas las cosas me dijeron a ver si podemos colaborar podemos hacer puedes ayudarnos a hacer las cosas entonces fue cuando me fui con ellos ellos tenían el primer capítulo Pero tú en ese perdón en ese momento tú vivías en Barcelona ¿no? ¿Has dicho antes? Yo vivía en Cambrils de hecho En Cambrils y ellos son y el estudio es de Valencia entonces ¿trabajas a distancia? Sí, pero ellos también trabajan a distancia Entonces ellos tenían la misma filosofía que nosotros Kike y Mar estaban en Valencia en ese momento pero ellos son de los de cuando empiezan a hacer frío en Valencia se van a Asia literalmente a Japón a Malasia a Singapur Sí, sí, sí Te puedes venir a Sevilla que hay calor todo el año Son nómadas y entonces como ellos ya trabajaban en Distribuido era perfecto para mí Entonces ellos tenían la idea bastante clara y el primer capítulo funcionando Rise y Shine estaban construidos y faltaba se tenían planificados cinco capítulos pero solo tenían el primero Hay una cosilla que creo que todo el mundo por ejemplo a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he estado mirando es el nombre de la empresa No sé si nos puedes contar un poco originalmente se llamaban Super Awesome Hyper Dimensional Megating Bueno supongo que esto se le ocurrió también en un Indie Burger No al revés ellos existieron mucho antes de los Indie Burger de hecho yo cuando los conocí fue cuando Battle of Puppets que ellos sacaron Pro Zombie Soccer y ya se llamaban Super Awesome Hyper Dimensional Megating A mí lo que me flipa es eso en el registro mercantil Super Awesome Hyper Dimensional Megating .sl Creo que es solo Super Megating Sí he visto que en los últimos sitios ya solo pones Super Megating supongo que no sé si en algún momento dijeron ella me ha recortado esto ni manera de que la gente lo recuerde Con la burocracia que conlleva una empresa tener que copiar el nombre en formularios acaba agobiando a cualquiera Te pongo el sello de la empresa Necesito 20 centímetros de sello Sí supongo que pero bueno al final la verdad es que no te sé decir del nombre eso fue Sí porque la empresa esta la montó Enrique Cort Enrique Cort y Mar que es su pareja y en aquel momento no me acuerdo del nombre pero bueno era gente que ellos estuvieron en Tragnarion aunque Quique y Mar tienen historial ellos trabajaban en el Worms estuvieron en Team 17 y en el Plants vs Zombies Quique era artista o sea que realmente lo ves es indie pero tiene un currículum de estos legendarios Claro y además te digo Rise and Shine es brutal gráficamente es decir salió creo que en 2017 y yo creo que gráficamente fue brutal lo que sí es preguntarte en ese proyecto entonces como comentas ya estaba arrancado cuando tú empiezas cuenta un poco no sé si los oyentes algunos no lo conocen cuenta un poco de que iba el juego Rise and Shine es un shooter pero un poco más táctico que se ha inspirado en Metal Slug para que la gente se pueda hacer una idea pero lo que haces es controlar tu pistola que es Shine el niño se llama Rise puedes ponerle add-ons y tienes diferentes tipos de balas entonces puedes disparar balas normales balas eléctricas y luego puedes disparar normal recto o teledirigir el arma dirigir la bala entonces tiene ese punto de disparo frenético con cover de hecho introducía el cover típico de Gears of War pero en 2D cubrirte salir de la cobertura disparar volver a entrar bastante frenético y puntos de puzzle en el de llegas a cierto punto tienes que disparar con una bala al interruptor para que se cargue de energía para que te abra la puerta o teledirigirla esquivando enemigos y tenía ese punto mezcla novedosa y bastante curiosa que estaba bastante guay entonces ¿cuánta gente trabajaste en ese proyecto? a ver no me incluyo porque yo solo trabajé durante un periodo pequeño dentro de los 3 años que estuvieron haciendo el juego pero eran 2 programadores ellos 2 Kiki y Mark eran artistas y luego Damián Sánchez Sonotrigger que se encargaba de audio y música y yo estuve un trozo solo un trozo pequeño dentro de todo ese desarrollo cuando yo entré como os digo ya tenían la base de todo bien hecho entonces lo que yo hice fue intentar arreglar intentar hacer más evidentes las mecánicas que ya tenían puestas de la bala eléctrica disparas a objetos metálicos robots que tienen que tener esas cosas de relación sencilla y diseñar el capítulo 2 los niveles del capítulo 2 sí la idea de lo que iba a pasar a nivel de historia estaba de los 5 niveles estaba construida y era un poco reproducir eso en gameplay y nada estuve allí unos meses pero lo que pasó después de cierto tiempo es que dos cosas y ellos iban muy pillados de arte y necesitaban más un artista que un diseñador y yo necesitaba salir de mi casa necesitaba ir a un estudio trabajar fuera de tu cuarto ¿no? sí entonces más por la necesidad de ellos de realmente ellos necesitaban más un artista que un diseñador las cosas como son y me vino bien entonces más o menos se dio un poco que al poquito tiempo de yo irme del estudio de Rise and Shine me llamaron de Skara porque se acababa de ir el jefe de diseño y les habían recomendado Kevin de Rime de hecho les había recomendado porque me conocía lo había visto una semana sabía que ya no estaba allí y fue como coincidencia un poco ellos estaban en Barcelona en Cambrils realmente estaba una hora en tren eran dos horas pero me fui para allí hice las entrevistas y me cogieron Skara supongo que si lo habréis encontrado es más fácil de localizar porque es más reciente también difunto Skara pero bueno lo que había allí una cosa perdón antes de que pasemos a Skara Ryan Shine cuéntanos un poco que cómo funcionó Ryan Shine porque recuerdo que hubo mucha promoción de indie español mira que apartado gráfico la jugabilidad que chulo se ve cómo funcionó ese juego fue publicado por casualidad en exclusiva fue por adultos o algo así durante fue lanzado en Steam en PS4 y en Xbox One sí pero lo que os voy a contar no me lo toméis al pie de la letra porque es un poco o sea sé lo justo básicamente de ventas no tengo ni idea la última vez que hablé con con o sea con ellos sobre el juego tampoco tampoco les pregunté demasiado o sea sé que el o sea el publisher era Adult Swim de hecho me pilló que estaba de vacaciones en Nueva York y viendo la tele allí pusieron un anuncio del juego en ese momento fue como ¡es el juego que he trabajado yo! en la tele está en la tele en la tele normal era tarde supongo que para Estados Unidos era muy tarde porque claro eran las 10 de la noche nosotros acabábamos de cenar igual ellos ya estaban durmiendo pero fue estaba en su canal poniendo el anuncio o sea fue muy bonito la crítica fue un poco más demoledora porque creo que tiene un 60 65 me estoy inventando quiero decir no lo he comprobado pero y es una lástima porque tenía ideas bastante bastante interesantes un poco difícil y eso puede frustrar a mucha gente supongo que esa fue la causa y de ventas no te sé decir eso ya nosotros hemos investigado un poco en Steam Spy y pone una cifra aproximada de entre 50.000 y 100.000 copias puede ser pero ya te digo que tuvo un lanzamiento fuerte en Xbox One no me acuerdo de las circunstancias eso sí eso sí cuando cuando yo estaba sí que fue cuando Microsoft ofreció la exclusividad a cambio de salir en el en el E3 luego salieron como 10 segundos del juego en mitad del trailer de los indies pero a ver el razonamiento era al menos lo que recuerdo era con un estudio tan pequeño no puedes hacer todas las versiones a la vez porque no te da entonces si esta te da exclusividad y luego puedes sacarla en el resto pues te centras en una sacas todo el provecho de esa exclusividad y mientras expira esa exclusividad haces ya las versiones para el resto pero creo recordar que era como un mes una cosa de esas era muy poco realmente vale 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 y entonces ahora sí avanzamos al siguiente proyecto como comentabas Escarada Escarada para dos libros a ver Escarada tiene una cosa muy importante y es que allí cuando llegué trabajaba de la mejor gente con la que con la que he trabajado nunca tanto como personas como profesionales de hecho la mayoría nos fuimos a Piccolo después de Escarada o sea la gente que trabaja en Escarada los programadores y el otro diseñador y yo somos de Piccolo de Escarada quiero decir pero bueno volviendo para atrás en 2015 creo que fue fue cuando me fui a a Barcelona a trabajar en Escarada como jefe de diseño del juego Escarada de Blade Remains que en esencia para el que no lo conozca es un juego inspirado un juego de combate melee online el combate se ha inspirado en Dark Souls pero en arena sacando el provecho de las arenas que se montañan en Dark Souls de forma improvisada que son los clubes de la lucha donde la gente se une y va combatiendo pues darle un poco de cuerpo a esa parte de de ese mundo entonces lo que pasó con Escarada lo que pasa dentro de la lo que pasó dentro de la producción de Escarada es que siempre iba muy limitado el dinero en general de la compañía íbamos muy al día ¿Ese proyecto provenía de un de un máster de estudiantes o algo así? ¿Cómo fue un ¿Cómo fue? El fundador tuvo una idea y estaba escribiendo como un libro y quería hacer como una especie de juego de rol o sea la idea original era hacer como una especie de bogame dentro del mundo que se había inventado que luego creció en una especie de arena gigante online persistente como si fuera un open world que era un poco desastre supremo desastre porque iba un poco desorganizado luego entró Luis que es el que puso orden que fue el lead de antes el que puso las cosas y los puntos sobre las íes y empezó a organizarlos en plan vale esta arena gigante la hacemos contenida estos personajes los enfrentamos de forma más directa y le damos un poco más de profundidad al combate para que tenga sentido pero como digo el presupuesto iba muy limitado y lo que vale si tenemos seis meses para desarrollar esto a los tres meses se tuvo que hacer una versión para poder enviar a inversores para se tiene que hacer una versión para enseñar en ferias y lo que empezó siendo una gran idea empezó a quedarse corta lo que pasa cuando tienes una planificación de unos meses y a mitad te la cortan es que tienes que empezar a parchear lo que tienes para que empiece a funcionar porque claro está todo roto cuando parcheas de esa manera lo que parcheas obviamente no está bien simplemente lo haces para que funcione sacas la versión y luego en la siguiente versión te toca deshacer los parches y el desastre para continuar haciendo las cosas y volvió a pasar lo mismo otra planificación para cuatro meses pero a los dos meses te tocaba hacer versión y esa fue la tónica general del juego la cuestión es que Luis ordenó el juego y cuando entré yo ya tenía más o menos un cuerpo decente lo que pasa es que lo que pasó es debido a esto la parte online del juego no funcionaba o sea cuando nosotros jugábamos en la oficina por red local funcionaba bien pero claro cuando tenías que meter un servidor entre medias de hecho no había servidores entre medias cuando tienes que uno hacer de servidor y el otro de cliente y estás a hicimos un test de Barcelona a Valencia y no iba bien y la parte del combate pues estaba a medias por por esto mismo entonces cuando entre yo encontramos fue el punto de llegar un nuevo inversor encontramos un poco más de tiempo y organizamos aquello los programadores tuvieron tiempo de reorganizar la red consiguieron aprobar para hacer con servidores Amazon ya distribuidos donde la gente se podía conectar a un servicio que te podía conectar con otros jugadores y rediseñamos todo el combate de forma lo que son los timings de los ataques las distancias y al menos conseguimos que fuera un juego online que funcionara y que fuera divertido lo que pasó es que claro como el presupuesto es menguante que era el gran es que era el gran problema que era un juego que necesitaba un presupuesto grande para funcionar y no lo teníamos el personal al final de hacer y deshacer se iba cansando y se iba alargando y cada vez venían más becarios más juniors más entonces claro el producto que empezaba a resentirse y al final los que quedábamos allí la gente de diseño que éramos yo y Adriá y Sara lo dimos todo y la gente de programación Juanma, David y Ciro la verdad es que lo dieron todo y éramos antes litos haciendo concept art que fue el que puso un poco la visión para que las cosas parecieran un poco originales dentro del mundo pues claro te vas machacando y al final éramos Juanma que era el líder de programación y yo solos contra el mundo batallas y al final es que éramos los cascarrabias o sea al final nosotros nos quejábamos de que cada vez había más becarios y la realidad es que al final éramos nosotros los más tóxicos porque éramos los que siempre estábamos enfadados siempre estábamos cabreados con buenas intenciones porque al final lo que queríamos era subir el nivel general de desarrollo que las cosas se hicieran bien y que el juego saliera bien pero llevabais ahí una mochila emocional considerable considerable de tanto y entre medias lo que pasó fue que cuando Luis se fue de Scara se fue a Piccolo a empezar el prototipo de Arise y justo lo que pasó con Arise es que primero hicieron un prototipo para venderlo a los publishers tardaron mucho tiempo en conseguir financiación para empezar el desarrollo y durante ese periodo Luis volvió a Scara entonces ahí fue cuando hicimos amistad entonces claro Luis que era el ex jefe de diseño y yo empezamos a llevarnos bien y a trabajar bien juntos con Juanma David y con Ciro nos llevábamos bien y cuando recuperó cuando en Piccolo encontraron la financiación para el proyecto Luis que había trabajado nos recomendó a todos a la gente que era de confianza y dijo esta gente es buena trabajadora sabe lo que hace entonces cuando fuimos a la entrevista directamente me acuerdo en la entrevista que estuvimos hablando con Alexis que era el jefe y él pero no vas a preguntar nada Luis me ha dicho que eres bueno y me fío de Luis entonces en ese aspecto a Luis le estoy muy agradecido porque generalmente él puso la mano por todos nosotros por Juanma y David son los programadores de Arise bueno pero si reclutaba el equipo y ya os conocía pues en verdad es que eso es lo más importante claro quizás lo que tú decías al principio si vamos a hacer una IP nueva el equipo al menos que se conozca y la tecnología y la tecnología que la conozcamos pues mira pues necesito un equipo con el que ya he trabajado antes y el resto del equipo que tenía de Arise era la gente que había trabajado en el prototipo y en general gente senior o sea los más juniors que había allí éramos nosotros y llevábamos 8 años haciendo juegos de forma profesional y esa fue la grandísima diferencia de todos los sitios en los que había estado y entonces decidís cambiar de estudio y cómo cómo quedó cómo se quedaba la cosa ahí en Scara en Scara lo que pasó es que se quedaron Adrià y Sara que eran mi equipo de diseño se quedaron en Scara eran buenísimos así que por lo menos en en ese aspecto estaba cubierto o sea justo antes de los últimos 6 meses de desarrollo que estuve allí ya teníamos en mente la idea de irnos en un momento dado o en otro entonces lo que empezamos a hacer fue a cerrar todos los frentes combate lo teníamos encaminado el online más o menos estaba funcionando metagame empezábamos a tener números decentes porque era claro Scara era un juego era un free to play empezamos a recuperar que la gente se quedara en el juego pasamos de 15-20 minutos inicialmente a 4 horas entonces con las cosas estas con el metagame redefinido la monetización en la tienda me acuerdo hice un simulador de lootboxes con esto lo que sabes que pasa que hay mucha información publicada pero no hay nada concreto de como funcionan por dentro de las lootboxes y esto tengo que probarlo hice un simulador y comparé con los datos que salían de Overwatch en este caso y empecé a cuadrarlos vale si cambio esto empieza a salirme esto ah pues ya entiendo porque sí sí y cuando lo tenía más o menos funcionando dices vale ya sé cómo funciona lootboxes ahora voy a poner mis propios valores mis propios datos y nada lo dejamos eso se quedó escrito diseñado pero no implementado entonces cuando vosotros vais el producto estaba lanzado estaba en en Livebox básicamente estaba en PC solo en Steam y cuando nos fuimos tenía al menos la pinta de que si se hubiera seguido con el desarrollo hubiera sido viable también es verdad que del diseño teórico a la implementación siempre cosas cambian y obviamente y lo que lo que tenía es que Adrià y Sara eran muy buenos y sabían lo que hacían con lo cual sí había que cambiar las cosas ellos eran capaces de hacerlo entonces el mayor problema fue que claro también se fueron Ciro se fue a Digital Legends Juanma y David se fueron a Piccolo y en programación sí que se quedaron muy cojos entonces no se pudieron implementar cosas grandes features nuevas se podían modificar game modes hacer levels nuevos porque eso era no requería programación pues la programación que requería era asumible por la gente que quedaba entonces estuvieron funcionando como creo que un año más pueden ser nueve meses diez meses y al final cerraron Scara Scara Juego pero Scara Empresa porque se llamaban igual siguen funcionando unos meses más haciendo un prototipo un juego pixel art primero uno basado en el lore y luego otro completamente diferente pero al final ya de hecho no hace mucho ahora como octubre noviembre del año pasado ya cerraron definitivamente bueno tú llegas a Piccolo y a Piccolo 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 que te encuentras ahí te encuentras un proyecto ya empezado sí cuando a mí perdona que te interrumpa pero a mí me parece una historia lo que he leído y me gustaría que nos la contaras si la conoces la historia de cómo nace Piccolo o Piccolo porque los tres fundadores Alexis, Jordi y Oriol yo lo que he leído como que es una historia muy romántica que es bastante chula el hecho de que mira somos tres profesionales llevamos mucho tiempo haciendo hacían como experiencias digitales hacían un montón de temas de no sé si marketing cosas así y de repente deciden mira tenemos cuarenta y pico años nosotros nos ha encantado siempre el tema de los videojuegos porque no hacemos videojuegos y entonces montan recientemente porque además es ahora es el primer juego que lanzan de hecho es que te has contado tan bien que no tengo nada que añadir bueno eso es lo que he encontrado por eso comentaba pero a mí me pareció tan buena la historia que digo bueno la tiene que contar Joan mi fuente en la wikipedia y linkedin lo que ellos se dedicaban era voy a decir marketing pero me han dicho mil veces que no era exactamente eso si es contenido digital también lo que hacían dentro de eso era como experiencias digitales y cosas que sí que requerían cierta interacción y eran más o menos estéticas y cosas normales de eso o sea me estuvieron explicando porque dentro del marketing hay como los que ejecutan las campañas los que hacen que tienen la idea fantástica me estuvo matizando seguro que si lo cuento lo voy a cagar así que no me voy a meter la cuestión es que sí que pasó eso intentaron montar una empresa de juegos más pequeñita pero no les llenaba y fue pues vamos a invertir el dinero que tenemos ahorrado con este dinero vamos a hacer un equipo pequeño eran 6-7 personas y fue el equipo original que hizo la idea del concepto de Arise además no sé si tengo ¿de qué iba el qué? ¿la demo? sí porque la demo original no tenía el control del tiempo que tiene la versión final y era más un juego de o sea el juego original se llamaba Arise no Arise y era de de escalar no sé exactamente si debería de meter o sea me voy a quedar aquí hasta ahí puedo leer vale 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 pero bueno yo te digo el proyecto yo creo que es súper interesante ¿no Arise? y una de las cosas que has comentado antes que me ha parecido súper curioso y súper interesante es como unas personas ya con más experiencia ¿no? cómo deciden hacer las cosas distintas quizás a como tú has comentado en tu trayectoria que habías estado haciendo las cosas ¿no? es como ellos hacen un vertical slide supongo y una demo y lo primero que van es buscar financiación sin lanzarse a desarrollar el juego ¿no? primero buscan financiación cuando tardan en conseguirla como comentas porque incluso tu compañero volvió a Ascara pero una vez que encuentran la financiación es cuando desarrolla entonces me parece que es un buen esquema de forma de arrancar un proyecto claro lo que tiene es que la mentalidad de un chaval con 20 años que empieza a hacer las cosas frente a alguien que ya está establecido tiene una hipoteca tiene su vida es bastante diferente claro ellos tenían una cantidad de dinero con esa cantidad de dinero me da para pagar 6 personas durante 6 meses con estos 6 meses se hacen las cosas no hay más entonces se ciñeron al plan y además lo que tienen lo que he visto durante el desarrollo es que tienen en marketing las campañas son muy de necesito para pasado mañana esto entonces van muy a muy ágil product muy si muy directos a un buen resultado entonces no es voy a divagar lo dejo abierto porque luego cuando vuelva esto va a ser más bonito es en plan no tú hazlo hazlo bien porque si no puedes volver a eso eso tiene que estar bien si se queda a mitad puede puede haber un problema o sea si es en plan si viene el publisher y nos dice el juego tiene que salir mañana lo que hagas tiene que estar bien acabado es un poco como si fueran pequeñas jumps que tienes una idea el concepto de producto potencialmente viable mínimo producto viable el tema del se llama potencialmente entregable es uno de los pilares de Scrum de que al final de cada sprint tienes que tener un ejecutable que sea potencialmente entregable y la realidad es que ha funcionado la filosofía ha funcionado muy bien durante el desarrollo sí que hubo las tensiones de que te atascas y no te salen las cosas y hubo esos momentos de tensión pero la realidad es que se solucionan se solucionaron de forma muy orgánica reunión vamos a hablar cómo se puede cambiar qué se puede hacer cómo se puede progresar vamos a hacer esto y la realidad es que no se ha hecho una hora de crunch más de la necesaria y el desarrollo ha ido muy bien en general todos los meses se ha entregado el milestone con el contenido que tenía que tener en el estado que tenía que tener a veces un poco más verde a veces un poco mejor pero en general de los 10-12 años que llevo haciendo juegos ha sido el desarrollo mejor planificado sé que te llevaste el premio a mejor productor puede ser cierto en de nuevo pero he de decir que Alexis se lo merecía también vale bueno ahí se nota la transparencia porque si su jefe no le ha dado el premio a su jefe hay transparencia no 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 eso fue en de nuevo en de nuevo a ver lo que tiene es cuando yo llegué a Arise después de que hiciera en la demo estuvieron parados mucho tiempo y durante ese tiempo que el estudio estuvo parado entre comillas la gente no estaba trabajando pero Jordi que es el director técnico Alexis que es el director creativo y el diseñador jefe estuvieron muy activos durante ese tiempo estuvieron haciendo prototipos a piñón básicamente fue cuando claro nosotros llegamos a desarrollar y la idea la planificación del juego estaba muy bien hecha cada nivel sabía de qué tenía que ir qué mecánicas más o menos no tenían el dinero para mantener el músculo de los desarrolladores durante todo el tiempo y lo que se quedó un núcleo pensando las cosas muy bien para cuando llegara ese dinero el plan hilado y bien atado exacto entonces cuando nosotros llegamos el personaje principal casi todas las featuras que tiene en la versión final estaban ya implementadas algunas de forma diferente que luego hubo cambios pero la cuestión es que desde el día uno nos pudimos poner a probar levels con puzzles porque teníamos las cosas implementadas entonces en ese aspecto sí fue muy ágil yo para mí era la primera vez que hacía level design había hecho un rise and shine había hecho un poco en escara pero estaba un poco verde y me costó un poco o sea lo que tiene arais es que no es muy convencional el diseño de niveles en un juego normal tú avanzas hasta que hay un trigger que hace que los enemigos que vengan que un edificio se derrumbe hace que pasen cosas tú llegas a un interruptor lo activas se abre una puerta o viene una nave espacial entonces es muy directo en ese aspecto pero en arais no pasa así en arais tú entras a una habitación y no pasa nada está quieto el tiempo puedes ponerlo en el punto que quieras puedes llevarlo hacia adelante hacia atrás entonces mentalmente al cabo de unos meses ya empiezas a pensar así pero al principio te cuesta el hecho de decir pues llego a esta habitación y que se derrumbe esa piedra no igual llegas y esa piedra se ha derrumbado ya tienes que rebobinar el tiempo para ver que estaba allí o llegas a un sitio y no hay solución porque claro el tiempo se ha llevado la solución cuando rebobinas el tiempo la solución vuelve a aparecerte ¿cómo resolvíais eso? ¿qué tipo de pistas dejas en el nivel para que el player sepa que tiene que darle hacia adelante? al final lo que hicimos en el primer nivel te obligamos mucho a rebobinar y a avanzar en el tiempo el tiempo de scroll de scrub en el tiempo era muy corto con lo cual no perdías mucho tiempo mirando todas las soluciones en el segundo nivel es igual un poco cada momento es arriba abajo y te lo voy metiendo en la cabeza de manera que cuando llegas a un punto que no ves las soluciones a ver en el tiempo ah vale ya puedo entonces más o menos creo que lo conseguimos no me he visto malas reviews respecto de me he perdido los puzzles son complicados también es un juego específicamente y a propósito diseñado sencillo porque la intención era un juego que podías jugar con tu pareja tu pareja puede ser no gamer lo que quieres es un juego que puedas colaborar con alguien que no sea específicamente gamer si te pasas con los puzzles complejos pierdes esa parte de ese desencanto de ese público y en general como lo que haces cuando controlas el tiempo es mover todo el escenario el momento wow lo tienes en cada momento no es tienes que hacer un set piece gigante para esta explosión porque voy voy a derrumbar y van a venir los marines del Call of Duty y va a ser brutal con un tanque derrumbando porque cada puzzle mueves todo el escenario y lo mueves tú con lo cual ya tienes ese momento espectacular sin añadir complejidad de diseño y he de decir que es más difícil diseñar un puzzle sencillo que diseñar un puzzle complejo porque al final tu cerebro tiende a pero si esto lo soluciono yo es que no tiene es que no es ni la discusión de no es esto no es ni un puzzle la tuvimos mil veces y hay gente que sí ¿cuántas veces habéis tenido que habéis recurrido a simplificar algo después de hacer el playtesting? bastante el proceso de diseño que seguíamos era normalmente hacíamos una reunión al principio de los niveles que al principio nos dividíamos los niveles entre Luis y yo mitad uno mitad del otro y luego al final del desarrollo cada uno a uno pero lo que hacíamos era una reunión con José Luis Baello y Abel Oroz que eran los directores de arte Jordi y Alexi que eran los directores del proyecto y Luis y yo los diseñadores se planteaba la idea de lo que tenía que ir el juego y empezábamos a discutir a veces se cambiaba esa idea original para matizarla mejor con la historia se añadían mecánicas nuevas era ese monto de brainstorming y de ahí sacábamos un punto de partida digo una reunión podían ser tres, cuatro cuando más o menos estábamos terminando un nivel empezábamos a pensar en las siguientes entonces con esas ideas más o menos claras Luis y yo nos poníamos a prototipar pensar definir un layout en bruto más o menos del nivel José Luis y Abel empezaban a hacer conceptos un poco de la definición de los espacios de la iluminación todas las cosas entonces nosotros readaptábamos un poco y entre medias hablábamos con Alexis que iba un poco reencaminando lo que hacíamos a la idea originable este espacio no tiene sentido como está hecho tiene que ser más ancho tiene que ser más cerrado tiene que verse las cámaras entonces con eso más o menos dejábamos un blocking con los set pieces intentando cuadrar los concepts que habían dejado y en ese momento entraba arte y nosotros dejábamos el nivel a Alexis que le daba la última pasada a veces a veces a veces implicaba rehacer zonas enteras el playtesting en blocking? sí el playtesting del blocking lo hacíamos nosotros o sea diseño y los tres de diseño preguntando un poco a la gente que teníamos alrededor para que jugara las pruebas a las zonas para que no nos cuando la gente tenía un poco de rato libre iba probando nos pasaba feedback y luego Alexis se encargaba de lo que digo toda esta zona fuera rehecha esa zona está bien vamos a simplificarla vamos a limpiarla vamos a añadir más complejidad y a los meses cuando pasaba con los playtesting de de Techland esto ha gustado esto no ha gustado más esto hay que hacerlo más ágil era un poco el que o sea Alexis le dio el toque final a a todos los niveles yo lo que veo en un juego así que que busca mucho la belleza de lo que es el screen es que claro una de las cosas que yo veía era el hecho de eso que si habéis tenido dificultades o peleas o muchas iteraciones mejor dicho entre diseño y arte pues claro tú diseñas algo y arte te dice pero es que eso no tiene sentido yo no puedo meter ahí una cosa flotando y tal o no o es una cosa que primero era diseño y después ya arte era capaz de cuadrarlo a ver la verdad es que lo que tiene que trabajar con seniors que llevan 15 años haciendo juegos es que sabes cómo hablarte sabes cómo entenderte y lo que pasaba era mucho de necesito aquí una plataforma pero tiene que estar como medio flotando a ver cómo podemos contextualizar esto se hacían iteraciones concepts se veía un poco cómo se podía conseguir a veces no se podía a veces sí pero en general la idea era bastante fácil consensuarla no quiero decir que fuera que no hubiera discusiones pero que pero no había una etapa antes que otra simplemente conjuntamente se creaban los niveles para poder tener ese equilibrio una cosa muy buena en general de la dinámica de trabajo de Piccolo era que me hace falta un caracol de repente concepto hacía un caracol se miraba en plan vale estos bordes un poco más cuadrados porque tiene que subir ese personaje o sea se hacía un poco de correcciones de diseño pero era vale bien luego te olvidabas y de repente al cabo de un par de días estaba modelado luego estaba texturizado luego se había rigueado y se había animado y cuando te dabas cuenta una semana más tarde estaba metido en el juego programado funcionaba bien y y era fantástico y eso era lo contrario de lo contrario por ejemplo de Scara en Scara es necesito una animación que tenga tres metros y que pegue en tal frame y de repente te llegaba y es en plan eh se pega de espaldas pero ¿por qué hace esto? no pero es que no sé qué pero es que no puede ser y otra vez y yo te podría decir desde mi opinión ¿no? Harais lo único que yo creo que es un poco al final lo que he visto más recurrentemente en crítica y eso es el tema del ángulo de cámara yo creo que es una cosa que ha sido recurrente el hecho de que hay veces que querías hacer algo pero no podías y eso era un poco frustrante porque te caías y tú decías a ver ¿por qué no puedo mover la cámara? porque la cámara va guiada entonces tú tenías que saltar pero el ángulo no era bueno porque tú no tenías una buena visión ¿no? de ese punto y entonces era complicado trabajamos trabajamos muchísimo con los ángulos de cámara muchísisísimo para intentar hacerlos lo más entendibles posibles pero la cámara fija también creo que aunque tuviera esos problemas sí visualmente claro lo que te permitía era llegar a cierta escena con el cámara con el plano perfectamente cuadrado con las cosas que luego dices me hubiera gustado tener una cámara libre porque no hubiera tenido todos estos problemas pero hubieras perdido el impacto de la fotografía claro no hubiera sido Arise al final sacrificas unas cosas con las otras es verdad que cuando salió la versión era un poco más frustrante se subió un parche con unas modificaciones en el salto creo que llegó un mes después más o menos del lanzamiento donde se simplificaba el salto para evitar esas frustraciones no quiere decir que en algún momento no llegues pero en general con ciertos retoques se mitigó ese mal desde entonces dejaron de llegar parte de esa sí yo posiblemente sería de los primeros en jugarlo de cuando se lanzó porque me gustaba mucho la estética me llamaba mucho la atención de lo que iba y hombre mi digamos mi veredicto a mí me encantó el juego me pareció de esos juegos que tienen sobre todo la forma en la que se ha hecho la importancia que se le ha dado al arte a la historia a mí ese tipo de juegos me encantan mucho simplemente evidentemente pues había un pequeño detalle que si luego se corrigió pues genial supongo bueno y del pero mira una cosilla de Arise igual que he dicho antes que los burger los premios son al equipo y esas cosas así que no se puede dar en Arise pasó una cosa cuando diseñabas en Blocking era feo pero bien y veías los conces y dices bueno me imagino cómo va a quedar llegaba Arte es precioso pero llegaba David García que es el músico que trabaja en Ninja Theory y de repente la misma escena tenía un cuerpo y la veías y eran las lágrimas cayendo y dices en plan pero por el amor de Dios que ha pasado la música es brutal pero esa misma escena que he jugado dos mil veces de repente es completamente nueva fantástica la música es brutal la música es brutal y David yo creo que estamos persiguiéndolo para que a ver si lo conseguimos amarrar la verdad es que es brutal también bueno ahora le puedo intentar escribirle manda lenguasitas que bueno ya está el juego terminado cómo es el lanzamiento yo recuerdo que el trailer que salió para Playstation uno de los trailers acaparó muchísima atención en el State of Play correcto y bueno claro no sé si sabes el número de cómo ha funcionado el juego ¿cómo ha ido? de ventas no sé nada aunque supiera creo que eso no puedo decir pero a ver también tiene una cosa en los últimos en la última parte del desarrollo yo tuve un accidente de tráfico vaya cierto y me perdí o sea no estuve estaba de baja estaba en casa entonces esa parte final de la magia de lanzar un juego me la he perdido total absolutamente de no estar en la oficina con los compañeros y de ver ah he salido esta review pero bueno la parte que tienes las reviews en general son bastante buenas correcto lo que dices de que la gente se queja un poco de que es un poco frustrante en algunos momentos lo intentamos arreglar para mitigarlo pero bueno en general lo que nos ha llegado a todos lo que es sorprendente y es realmente adictivo es ver a la gente jugar al juego cuando ves a los youtubers lo que sea jugar como se ponen a llorar en determinados momentos de la historia del juego que el juego tiene tiene un nivelito que hay en el tiempo momentazos de lágrima y ver como les llega y como les cala no sé supongo que a muchos desarrolladores le de y les pasa pero a mí no me había pasado nunca y al final estás viendo los los vídeos de los streams los streams de de esto y es como sorprendente que la gente sienta el juego de esa manera y yo creo que eso una cosa interesante comentabas ahora que al menos no tiene bueno no no puedes dar muchos números pero con respecto al lanzamiento Arise se lanza en Epic en PC en vez de Epic Store entonces ahí siempre está la batalla de Epic vs. Sting entonces la cuestión es si nos puedes decir al menos porque claro por un lado está Sting Spy pero en en Epic todavía no ha salido el Epic Spy entonces el hecho de la exclusividad que tenéis con ellos cuánto tiempo va a salir en Steam no va a salir algo a ver el juego si va a salir en Steam porque o sea creo que esto es conocimiento público todos los juegos que creo creo que es común pero todos los juegos tienen exclusividad de un año en la Epic Store y luego pueden salir en Steam entonces será así vale no sé si será dentro de un año o dentro de dos cuando se decida por razones de de marketing o de X pero bueno en principio y nos puedes decir y otra cosa que sé que me vais a preguntar es no sé nada de la versión de Switch no te íbamos a preguntar en las que sabemos que está ahora mismo está en Epic Store está en PS4 y en Xbox One si nos puedes decir qué plataforma os ha ido mejor es que no 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 tenemos datos de de ventas todavía porque eso lo gestiona el publishing y hasta que no esté todo organizado vale igual los jefes lo saben pero no lo han contado vale 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 bueno pero bueno sé que la recepción ha sido muy buena las reviews han sido fantásticas y ya os digo que a la gente que lo juega le llega tocando y eso creo que no lo había visto nunca igual es cosa mía han tenido una una oferta de Kleenex venden el juego con un paquete de pañuelas yo no he querido decir nada sobre ese aspecto digo a veces que se spoil pero vale y lo siguiente bueno ya vamos a ir terminando las entrevistas ya llevamos bastante tiempo creo que más de lo que normal vale entonces ya vamos a intentar terminar con las dos preguntas que nos gusta hacer a nuestros invitados una es que dirías que le falta actualmente a la industria del videojuego en España para que siga creciendo para que mejore más para que que nos falta yo creo que en España no sé cómo expresarlo porque en general intento estar bastante desconectado de políticas pero no sé si nos hace falta un boom nos hace falta traer a gente de fuera para mejorarnos a nosotros mismos dentro de los pequeños estudios que traigan a tener un poco esa diversidad no somos como la escena indicanadiense que al final son pocos pero están bien reconocidos tengo la sensación de que hay más intermediarios patronales asociaciones que de la y que hace falta que se haga un poco más de no te sé decir o sea no me quiero meter realmente en política si hace falta que las asociaciones hagan más o menos me parece que lo que hacen está bien me parece que se están moviendo cosas en un buen sentido creo que lo que hace falta es un poco más de tener un gran éxito en España Gris ha sido un gran ejemplo Tequila es un gran ejemplo espero que Piccolo sea un gran ejemplo con el tiempo algo porque al final los grandes casos de éxito Goldsville y Goldsing de Constructivo en general vosotros con Blasphemous los casos de éxito traen más casos de éxito o sea la realidad es que contando Gris contando Blasphemous contando el ahí no me acuerdo el juego de deconstructivo Temtem grandísimo o sea en este último año ha habido muchos más casos de éxito de los que han habido en años anteriores y eso es buena señal de progreso eso quiere decir que internacionalmente la gente empieza a mirar a España como y eso funciona una cosa que sí me he dado cuenta en los burger es que al final hay mucha gente que va y viene de gente que empezaba a venir y que era ciudad de los primeros de repente hace años que no veo porque se ha ido a buscar un trabajo digno por decirlo de alguna manera ha dejado los videojuegos para hacer las cosas pero los que siguen los que se quedan son los que eran buenos son los que ha quedado un poco mal no digo que los que se fueran no fueran buenos digo que han tenido mala suerte pero los que se quedan y los que siguen cada vez lo hacen mejor al final es Tentem el juego anterior les fue bien la anterior mejor que la anterior y Tentem les ha ido mucho mejor que la anterior yo creo que Blasphemus ha ido mejor que The Last Door sí, sí bastante mejor entonces poco a poco vamos mejorando y quieras que no al final cuando nos toman en serio es cuando mejor lo damos damos de sí pues la presión internacional me he enrollado y creo que no he dicho nada absolutamente no, no, sí está bien yo creo que todos pensamos eso el hecho de que es verdad que últimamente estamos viendo más casos de éxito aquí en España y yo creo que todos estamos muy contentos por ello esperamos que siga así que más años sigan haciendo así porque claro para que todos los años haya casos de éxito sabiendo que un juego se tardan años en hacerse tiene que haber muchos estudios que lo estén haciendo bien tiene que lo que me da miedo claro lo que me da miedo es que entre medias nos convirtamos en la fábrica barata de Europa porque podría pasar con la fábrica de juegos de móvil porque Barcelona ya es literalmente terreno móvil terreno móvil pero bueno mirad Polonia CD Projekt Red salió como empresa pequeñita haciendo las cosas se ha convertido en una empresa que vale más de mil millones de ex trabajadores y de gente se han formado mil empresas alrededor está Techland con Dying Light eso y al final es una grandísima parte del Producto Interior Bruto que cuando llegó Obama de visita a Polonia lo llevaron a ver los estudios de videojuegos porque era parte de su Producto Interior Bruto o sea era la parte que definía Polonia aquí es un poco tuvimos un gran momento de boom pero todavía somos jóvenes pero bueno poco a poco claro hace falta más estudios grandes ¿no? algo más tocho está claro que hay mucho Indie sobre todo últimamente mucho Indie que le ha ido medio bien o que ese Indie se evolucione porque al final por ejemplo Naughty Dog al principio eran 15 era básicamente un estudio Indie y ahora es gigante pues eso que un estudio Indie tenga la capacidad de crecer para convertirse en un gran referente mundial en no móvil ahora mismo tenemos a Mercury como la más grande creo y después está Tequila y después nada después ya todo ya bueno Digital Legend también sí pero es móvil sí ah es móvil bueno la pregunta del millón tú que has tenido una extensa carrera en la industria del desarrollo del videojuego en algunos momentos no lo has pasado del todo bien otros has podido sacar mucho de ellos ¿qué consejo le damos a los que están empezando a los que se acaban de plantear ser desarrolladores de videojuegos? a ver aquí hay dos cosas me acuerdo que hicimos una reunión de desarrolladores de Unreal y vinieron los chavales y en plan y no tenéis miedo que ahora que todo el mundo pueda hacer juegos os quedéis sin trabajos hay un punto que hay que hacer entender a la gente de fuera una cosa es que puedas hacer el juego con Unreal y que sea gratis y esas cosas y la otra es hacerlo que lleva mucho tiempo entonces a la gente que es nueva que entienda que los procesos de desarrollo son costosos costosos en tiempo en gente en inversión de dinero y que vayan mentalizados a eso quiere decir que se cojan un proyecto que les sea divertido de hacer si no se lo pasan bien día a día los que vayan a jugar no se lo van a pasar bien porque van a si vas a estar con algo durante dos años procura estar a gusto durante esos dos años y la otra cosa es que se venga a los burgers esto es para ir para casa pero en general la mayoría de los sitios de trabajo que he encontrado es porque hablando con la gente al final te sale pues yo necesito de esto ay pues he oído que este esta necesita también entonces esas relaciones al final es las que te abren puertas conoces a gente les caes bien la parte de será un capullo no será un capullo y ahora tienes filtrada o simplemente sabes que existes y sabes a lo que te dedicas y cuando cuando le hagas falta a alguien de los que están en la posición de contratar pensará en ti pensará en ti si no te conoce pues no lo mismo que hablábamos de la prensa de antes claro tú vas y haces relaciones y cuando les envías un mail ya saben quién eres entonces ya el caso es diferente entonces no te digo que venir allí te vaya a dar trabajo pero al menos te va a dar a conocer claro y vas a hacer amigos y vas a pasar un buen rato entonces y vas a comer y vas a salir conmigo como mínimo vale bueno pues Joan en principio hasta aquí la entrevista espero que hayas estado a gusto que es un poco la verdad es que sí porque cuando empezaba yo voy a hablar una hora y pico vamos a acabar enseguida y bueno y para terminar como siempre recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en la web como https2.com nos podéis encontrar en facebook y en twitter por la tecnología nos podéis escribir alguna idea o algo que queráis que traigamos para otro programa algún invitado o alguien que tenga una idea buena que quiera que podamos hacer a hola arroba tecnología punto com y por último y no menos importante porque de hecho es lo principal nos puedes escuchar en ebox en itunes y en youtube pues nada más hasta aquí el programa de hoy muchas gracias Joan por estar con nosotros muchas muchísimas gracias por invitarme la verdad es que ha sido súper ameno luego igual es que los que lo oigan dirán menudo coñazo bueno muchas gracias Joan gracias por todo tío venga pues un saludo gracias a vosotros que vaya muy bien gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros